Esta es la casa Esta cerrada Tiene garaje doble Aparte de adentro Tiene piso baldoso Esta grande Tiene sprinkel Tiene Esta es la pieza principal El baño Esta es otra pieza con closet Este es el baño principal Esta es otra pieza con closet Tiene sprinkel Esta cerrada El aire acondicionado El baño principal El baño de la casa Tiene piso El baño de la casa La cocina La cocina La cocina El baño